Se concede el uso de la palabra al senador paraguayo Cubas. Gracias presidente. Pedí a la gente de técnicas si podían una fotito, Yepel Chaco, para poder entender el tramo este que estamos hablando. Y ahí ellos creo que están viendo. Ok. Ahí estamos viendo, si bien no está el tramo, pero esto parte en Carmelo Peralta, allá a la izquierda, donde está el tin. Ya se ve la naricita nuestra, allá a la izquierda. Y después a la derecha termina un poquitito al norte, si bien ahí no está completo este tramo, al norte del APA, hacia el Río Blanco. No sé por dónde empezar este asunto, pero voy a hacer lo posible. En cuanto a la memoria, si hoy preguntamos a la gente quién fue el senador Long, muy pocos saben, presidente, ya. ¿Qué hizo José Félix Bogado? ¿Por qué terminó él entrando a Buenos Aires con los granaderos al mando de ese cuerpo de San Martín? Nadie tiene la más mínima idea. ¿Qué hizo el teniente Fariña? ¿Qué es lo que inventó? ¿Qué fue, al final, el primer derriba aviones o globos de su época? Nadie tiene idea. ¿Quién fue más Mahón? ¿Quién fue más Cárdenas? Y hay calles por todos lados, y hay calles y plazas con todos los nombres, todos los héroes de este país. Eligio Ayala, Eusebio Ayala, coronel Franco, presidente, estos presidentes, aquellos bla, bla, bla. Falta la estrona entre parámetros, y que si bien yo no soy estronista, pero creo que hace falta también. O la Ega, el infran que no tiene calle en Ciudad de Leite, que fundó esa ciudad. Yo conozco el caso de un militar, que 10 años, 2 años estuvo confinado en Villa Ayer, estuvo en Alto, estuvo exiliado en Estados Unidos, estuvo 6 años en Villarrica sin poder salir, cultivando pera y manzana para darnos de comer a nosotros, sus hijos. Y nadie carajo sabe quién es el coronel Cuba Barbosa. Y no saben qué es lo que hizo en Santo Domingo, ni qué es lo que hizo en el 56, ni qué es lo que hizo en el 89. ¿Por qué? Porque nuestra memoria es puro alcanfor. Yo no estoy de acuerdo con este asunto de la long data. Hubieron en nuestro país dos instituciones a lo largo de nuestra historia que mal o bien forjaron lo que forjaron. Y muchos de acá tuvimos cárceles por culpa de ello. Las dos únicas instituciones. Fuerzas Armadas e Iglesia Católica. Los partidos políticos son clubes de amigos. No pasan de ser clubes de fútbol, presidente, de mi modesto punto de vista. Y encima nos exigen, por más que la Constitución nos dice, que para candidatarnos a senador, presidente o diputado, tenemos que pasar por uno de esos clubes, esperando que nos tiren una bolilla negra o no. Cuando la Constitución dice que hay que tener una edad, no incompatibilidad, y nos hace falta un solo partido. Regaron con su sangre. Claro que regaron con su sangre. ¿Para qué? Ahí está el Chaco. Vayan, puedan mirar. No hablan español la gran mayoría de los que viven allí. El Chaco está regado de bosta, de vaca en este momento. Abajo están nuestros hipo-héroes. Mentira. Historieta es la que nos cuentan. Nunca dijo López, la ignominia vendrá. Eso en el imaginario de Chávez nomás surgió. Nunca se supo lo que López dijo al final. Tampoco. Las fuerzas armadas de este país hicieron lo que pudieron en su momento determinado y posiblemente se van a tener que extinguir dentro de poco. Pero no obstante, voy a tener que coincidir acá con Oviedo Mato. Disculpe que lo nombre. Nunca creí que iba a coincidir con él. Justo y merecido, Lino César Oviedo. El único tipo a quien no le tembló el pulso, porque a Rodríguez le tembló. ¿Quién lo agarró a Stroessner y lo subió en auto con una granada en la mano? Oviedo. Lo que costó convencerle a Rodríguez para que haga ese golpe, cuando le cerraron la casa de cambios a Nino. Yapoína. Y si no le van a poner el nombre de Lino César Oviedo, que es mi deseo, porque representa a la caballería, representa al RC1, RC2, RC3, RC4, a aquellos que vestían orondos, como el batallón 48 horas, con el general Eduvigis Díaz, en las memorables batallas paraguayas. Pongámosle el nombre entonces de un común, Yacaré Valija, carajo, Jato Paco Pleito, y que sea una, un solo nombre en todo el trayecto. ¿Qué es esto? Una calle se llama Iga Tenida, de un lado se llama la República de Francia, uno sabe dónde carajo está. De un lado se llama Palma, del otro lado se llama Estigarría, de un lado se llama 25 Más, del otro Estrella. Nadie entiende en qué ciudad vivimos, porque los nombres, para darle el gusto a todo el planeta, hay que ponerle el nombre. Nadie sabe quién fue Herrera, nadie sabe quién fue Azara. Presidente, coincido con Oviedo Mato, y que se llame Lino César Oviedo esta ruta. Gracias. A usted, Senador.